Vamos a comenzar a tomar el toro por los cuernos en el caso del poderoso señor Mosquea. Es muy posible que en este análisis usted escuche cosas que no habrá escuchado hasta este instante. El punto número uno es que es muy sospechoso el hecho de que los medios de comunicación tradicionales, en tiendas de televisión, radio y periódicos, no tengan interés en hablar del señor Mosquea. Claro que lo han citado, pero nos parece un insulto a la inteligencia, y ojo con esto, que se haga más énfasis en la mano derecha que aceptó la extradición. El amo y señor de Miches que tenía tres bombas, etc. Ese es un guaremate delante del hombre que logró escaparse. Aquí, si existiese un interés real, digamos, en exponer la Operación Falcón, no estuviésemos interesados en Dianabel Gómez, como pasó hace unos días. No, aquí el nombre clave es el poderoso señor Mosquea, que los medios lo han tratado de manera paralela, por el simple hecho que no les ha quedado más remedio que tratarlo. Pero aunque no tenemos respuesta para explicar esa falta de interés, es muy sospechoso que no se nos hable del señor Mosquea como realmente se debería. Hay una complicidad de los medios, y yo no quiero pensar que este es el típico caso de una persona que no quiere que se mencione y comienza a enviar millones y millones de pesos, como ha ocurrido ya antes, que, por ejemplo, un familiar o un hijo de un poderoso empresario se ve involucrado en un tema que la DNCD que lo atrapó, y usted nunca sabe nada de eso, porque ese empresario invierte 10 millones, 20 millones de pesos para que no se haga la más mínima referencia a eso en los medios tradicionales. No creo que sea el caso, pero sí es muy sospechosa esa falta de interés, incluso de gente que usted conoce, ya periodistas, investigadores, en no mencionar al poderosísimo señor Erick Mosquea. Ahora, más sospechoso aún, pero para explicar este misterio sí que tengo una respuesta. Es que el señor Mosquea se escapó y nadie, entre comillas, sabe nada de él. Pero, ¿quién protege al señor Mosquea? Porque las autoridades no lo tienen en su poder. Esa respuesta es muy simple, es muy básica. Tenemos que dirigirnos solamente a un elemento cultural en nuestro país, a una práctica más bien. Elementos a ese nivel, cuando se les protege, no lo hace el aparato político. No lo hacen los empresarios que tienen, digamos, el hábito de que cuando haya un problema, lo que buscan es desentenderse de eso. No, señores. Aquí quienes hacen o asumen ese tipo de rol son los militares. Y en República Dominicana, históricamente, hemos tenido una estela de militares de las sombras, militares de las tinieblas. Y en ese grupo están los elementos que protegieron al señor Mosquea. Fíjense que hablo en pasado, y más adelante usted va a entender por qué yo digo, no digo, están protegiendo, sino que más bien protegieron al señor Mosquea. Es para nosotros evidente, conociendo la estructura, el juego de poder en nuestro país, que si este señor gozó de protección en aras de evitar ser atrapado. La misma vino del sector militar, pero en específico lo que yo llamo los militares de las sombras, los agentes de las tinieblas. Esto es un análisis. A veces, o de vez en cuando, uno da primicias. Pero miren, esta primicia va de la mano de un análisis que vamos a hacer justo ahora. ¿Ustedes recuerdan el famoso hecho aquel del malogrado atentado contra la procuradora adjunta Jenny Bernice Reynoso? ¿Recuerdan que se dijo que venía presumiblemente del lado de los elementos implicados en la operación Antipulpo o Coral con el tema de Adán Cáceres, que los militares, etcétera? Nosotros, cuando se dio ese caso, planteamos que era muy difícil, por no decir imposible, pensar que Alexis Medina tenía interés en amedrentar a Jenny Bernice. ¿Por qué? Como dicen por ahí, puerco seco no se raca en Javilla, y ese curillo sabía perfectamente que no estaba en su gobierno, por lo tanto, no podía hacer nada a ese nivel. Pero sí planteamos en aquel entonces que quizás a Jenny Bernice le estaban dando seguimiento. Pero hoy, descartando todo lo que se dijo en aquel entonces, porque nada de lo que se dijo fue confirmado por Jenny Bernice, o digamos por las partes interesadas, Peor aún, no hubo castigo alguno incluso, el único elemento que fue capturado fue dejado libre luego. Se habló de que eran militares que habían sido contratados, manillados por Pepe Goico, eso al final del día nunca se confirmó, por lo tanto también lo podemos desechar. Ahora, tomando en cuenta que la operación Falcón es, digamos, una investigación que viene de lejos, y que la franja temporal de esa investigación abarca el atentado contra Jenny Bernice, nosotros nos vemos más que tentados a descartar totalmente que ese hecho, que no creo que sea un atentado, sino más bien a ella la estaban vigilando, le estaban siguiendo los pasos para determinar alguna información X. Descartando ya definitivamente que eso vino del lado del PLD, tenemos entonces que conectarlo con esta operación, porque ahora se revela, dicho no por ellos, sino por las autoridades norteamericanas, que esta era la gran operación que durante mucho tiempo se decía que estaba en proceso, pero en proceso de la mano de Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que conectar el atentado contra Jenny Bernice con la operación Falcón, porque ya es evidente que no fue un elemento que vino a la política del sector del danilismo, no, 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 no. Entonces, si no fueron ellos, ¿cuál es el otro elemento no importante, sino más importante que ese? Es evidente que la mismísima operación Falcón. Esta conexión puede explicar como que 2 más 2 es 4, el misterio de por qué siendo cierto el atentado, la misma magistrada nunca se preocupó por darle seguimiento al mismo. Eso está ahí a los ojos de todos nosotros. Eso quedó como un caso abierto que no tuvo la más mínima repercusión. Y no la tuvo, señores, porque meterse en eso iba a exponer a destiempo la operación Falcón. Por eso a ella no le quedó más remedio que, en buen dominicano, dejar eso así. La otra explicación, que es la que usted menos quiere escuchar, es que el tema del atentado no fue más que una trama mediática. Pero yo voy a descartar eso último y me voy a decantar por el hecho de que existe una conexión entre la operación Falcón y el atentado a Jenny Bernice. Y que ella no le dio seguimiento a ese caso, porque hacerlo acarrearía precisamente dar a conocer la operación Falcón cuando no era prudente hacerlo. Ha salido a la luz pública la conexión del poderoso señor Mosquea con el partido opositor. Me refiero al PLD. Hay fotos y videos en los cuales se le ve muy alegre compartiendo con Gonzalo Castillo, incluso siendo juramentado en el proyecto presidencial de Gonzalo. Ahora, eso se da al mismo tiempo que también es de conocimiento público, que no uno, no dos, sino varios diputados y o senadores del PRM están involucrados en este hecho. Y aquí, en vez de pensar, o en vez de irnos en una competencia de quién tiene más elementos del bajo mundo involucrado en la política, lo que tenemos que ver es que en algo los empresarios se parecen a los grandes dealers en el negocio de las sustancias ilícitas. Y es en la práctica de poner huevos en varias canastas. De hecho, aquí hay dos grandes empresarios muy poderosos que no se mencionan. Bueno, uno de ellos sí se menciona, pero el otro no. Son socios. Y uno dijo en la campaña, Manito, mira, yo me voy a apoyar a Gonzalo y tú te vas a apoyar al presidente, bueno, al candidato Luis Abinader. Eso hicieron esos dos grandes empresarios. Y como fruto de ese acuerdo y ese entendimiento, es que hoy día tenemos un gran problema económico en República Dominicana que yo expliqué y revelé en un en vivo que hice, pero que, para serles honestos, no me atrevo a volver a repetirlo. Porque uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo se debe a una negociación en la cual uno de esos dos empresarios no honró su palabra de cara a ese acuerdo. Yo me voy a apoyar a Gonzalo Castillo, tú te vas a apoyar a Luis Abinader y si gana fulano, ya tú sabes que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto, manito. Bueno, pues el que ganó, que se alzó con el santo y la limosna, no le ha cumplido a su socio. Y ahí tenemos un gran problema que está afectando la dinámica económica. Pero, amén, los grandes dealers del negocio de las sustancias ilícitas hacen eso mismo, ponen huevos en distintas canastas. Es por eso que vimos al poderosísimo señor Mosquea compartiendo con Gonzalo Castillo, al tiempo que hoy día sabemos que hay diputados o legisladores del partido oficialista que también están metidos en esta vuelta. ¿Por qué es estúpido hablar, y esto no es defendiendo al PLD? ¿Pero por qué es un análisis pésimo hablar de que, bueno, el PRM tiene más? O decir, fulano protegió A. Porque vamos a decir las cosas como son, como que 2 más 2 es 4. Señores, el PRM utilizó la estrategia de captación de ese tipo de elementos porque necesitaba individuos con recursos económicos que ganasen o que pudiesen competir en recursos con el Estado y garantizasen a su vez ganar esas curules. Ahora bien, es evidente que el PLD tiene que ocultar tanto como pueda al poderosísimo señor Mosquea porque no le conviene que sea de dominio público a qué nivel él mismo estaba metido en ese partido pero con el PRM la lógica es distinta y esto es lo que nadie ha analizado hasta ahora. Al PRM le conviene que se tiren para adelante todos los elementos de su partido que ocupaban curules que están involucrados en esto porque entonces esas curules van a quedar vacantes para ese mismo partido pues colocar allí elementos políticos que sean realmente de su interés porque los que llegaron a esa curul lo hicieron porque al PRM lo que le interesaba era garantizar ese número en el Congreso pero una vez estalla el escándalo es el escenario perfecto para ellos remover a esa gente y colocar elementos con perfil político dentro de ese partido más apetecibles lo que estoy planteando es algo totalmente subversivo iconoclasta, contracorriente y es que al PRM sí le conviene que todos los elementos de ese partido que estén involucrados se expongan para salir de ellos de un fuetazo con el PLD ocurre todo lo contrario ahora dejé lo mejor para el final la pregunta es ¿está el poderosísimo señor Mosquea en República Dominicana sí o no? mi sentido común, mi olfato es más, la lógica me dice que no y escuche usted y me parece que me va a dar la razón si a mí me dan la información de que vienen por mí bueno, yo me voy a mover del lugar donde yo estoy para que no me atrapen pero yo sé que si sigo en ese mismo pedazo de tierra donde quiera que yo me mueva más temprano que tarde van a dar conmigo y si ya me dijeron que van por mí y que la protección que se tiene es limitada lo más lógico es que yo salga de ese pedazo de tierra y por decir pedazo de tierra en la República Dominicana la misma lógica que lo hizo desplazarse para no ser atrapado lo lleva a emigrar de este país lo mismo que hizo César solo que en el caso de César lo que no se ha dicho es que él duró varios días más en República Dominicana de lo que se dice cuando se plantea que César el que solía abusar salió al otro día eso es mentira al decir que salió al otro día lo que se quiere ocultar y coja esto como primicia es que él duró varios días en República Dominicana 2, 3, 4 cerrando negocios y luego se fue claro él se desplazó libremente por el país porque tenía protección luego se fue así que no se grae ese cuento de que César se fue al otro día del allanamiento en una laña eso es mentira con el señor con el poderoso señor Mosquea me temo que ha pasado algo similar va contra el sentido común y contra la lógica oportunista que si me dicen a mí manito muévete que te están buscando yo me voy a mantener un día aquí otro allí otro allí no, 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 no eso no es lógico eso es me moví y me fui por esa razón me arriesgo a decir que el señor Mosquea ya no está en suelo dominicano ese hombre para mí ese es mi pronóstico sé que pudiese estar en riesgo de equívoco pero el sentido común y la lógica me dice a mí que él ya no está en suelo dominicano por eso cuando me preguntan ¿y el poderoso señor Mosquea dónde está? yo hago como la canción aquella se fue hay una farmacia que cuando tú entras a ella te encuentras con la agradable y saludable noticia de que los medicamentos tienen un 20% de descuento esa farmacia es Farmacia Medicar GBC y por eso es la farmacia de los dominicanos joven empresario tú que tienes tu empresa ya caminando tienes que protegerla jurídicamente y te tengo una muy buena noticia puedes hacerlo a través de CeproJur sin que esto sea digamos una carga para tu presupuesto porque sus planes son así de competitivos asesorías jurídico corporativas que están al alcance de tu presupuesto protege tus intereses protégete tú con CeproJur números en pantalla para que lo compruebes por ti mismo estoy indignado y esto no es que yo quiera digamos salir a defender a Luis Abinader de gratis es un elemento de poder y el código moral que maneja un presidente es distinto al que manejo yo como un ciudadano común y corriente por lo tanto es muy difícil que estemos de acuerdo muy muy a menudo pero se está hablando de hacerle un juicio político al presidente Luis Abinader por el hecho de que varios legisladores de su partido figuran encartados en el tema de la operación Falcón pero en un próximo análisis nosotros sin quedar como no sé quedar como lisonjeros del presidente vamos a pulverizar el argumento o los argumentos con los que se pretende llevar a cabo esto un juicio político al presidente Luis Abinader por Dios eso queda pendiente esté atento con los contenidos de nuestros dos canales locales el principal Impolíticamente Correcto y el otro canal de Neodizando gracias por tu atención y si aún no te has suscrito es importante para nosotros que lo hagas que actives la campanita y que compartas estos contenidos también si así lo decides nos puedes apoyar en www.patreon.com backslash impolíticamente gracias a toda la gente que ha decidido donar recursos para que esto se mantenga en pie de la gente que ha sido de la gente que ha sido en pie de la gente desde la gente hasta la gente y y y ¡Gracias!